Protestas en España por llegada del presidente Gustavo Petro La convocatoria fue realizada por el partido derecha Vox y en la manifestación también se vieron pancartas en contra del mandatario brasilero Lula da Silva El presidente Gustavo Petro junto a la primera dama Verónica Alcocer se encuentra en España realizando una visita diplomática Dentro de las actividades realizadas por el mandatario colombiano hubo una intervención en la sesión del Congreso de los Diputados y Senado Allí, mientras hablaba frente al Parlamento Ibérico un grupo de manifestantes sentó las voces de protestas en contra del jefe de Estado La convocatoria había sido realizada por el partido derechista español Vox aunque también contó con miembros del Foro de Madrid Dentro de los cuestionamientos a Petro resaltaban señalamientos desde ciudadanos que afirmaban ser peruanos y sentirse agredidos con el apoyo que ha brindado el mandatario colombiano a Pedro Castillo tras ser detenido y destituido De igual forma, hubo quejas en contra del jefe de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y otros antiguos mandatarios con la afirmación de que se buscaban por crímenes en contra de la democracia Dentro de las personas que acompañaron la manifestación hubo de igual manera cuestionamientos para los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a los que calificaron de regímenes autoritarios Los manifestantes de derecha mostraron señales de alarma por el crecimiento que han tenido en Latinoamérica a los gobiernos de izquierda, a los que acusan de atentar contra la democracia El video de la situación en España generó opiniones divididas Hubo un sector que apoyó a los manifestantes derechistas y las críticas en contra de lo que denominaron ataques a la democracia Por otro lado, también las opiniones resaltaron una escasa participación de las personas Poca convocatoria y falta de contundencia